Las carencias dentro de la dirección de bomberos son muchas y los retos a afrontar son aún más. Es por ello que Caballero Ramírez sentenció que una de las principales metas es dignificar la labor del bombero, comenzando por el salario que reciben. Ahorita hay plazas desde 15 mil pesos. Desde 15 mil pesos necesitamos más plazas, pero no hemos tenido recurso y vamos avanzando. Somos la administración que durante los últimos 15 años más elementos ha dado para sus insumos, como las mangueras, cuando llegamos no tenían escaleras de más de cinco pisos, o ya tienen las constantes capacitaciones y ahí vamos avanzando poco a poco. Caballero Ramírez compartió ante los medios de comunicación que hace falta bastante ayuda en esta paramunicipal. Es ser los recursos realizados, sigue habiendo áreas de oportunidad a las cuales mejorar. De todo se ocupa, de todo se ocupa, sin embargo yo no cuento con el recurso suficiente para darle la liquidez necesaria a Tijuana. Esto no depende de mí, depende de la federación, depende del Estado y ahorita con lo que tenemos es lo que sacamos adelante. La primera vez hizo referencia que desde el inicio de su administración, uno de sus principales enfoques ha sido la dignificación del equipo de rescatistas. En una primera parte lo hicimos, ya que adecuamos los salarios, había gente que ganaba menos del mínimo desde oficinas administrativas en adelante, ya adecuamos eso y pues siempre vamos a estar vigilantes y constantes a que puedan obtener más herramientas de calidad para su vida. Es decir, desde un uniforme de gala que no tenían, botas que no eran operativas, y nosotros poco a poco hemos ido dignificando la labor del bombero. Intenció que seguirá apoyando a esta nueva institución. La CULA en Tijuana tiene 101 años de haber sido fundada. Con esta administración hemos ido poco a poco salvando lo que la administración anterior no movió. Ni una moto les dieron el año pasado y nosotros hemos dado equipo, uniformes, capacitaciones y seguimos constantes en eso. Informo para CNR Televisión, Luis González.